entonces aquí en el número 20 nosotros nos damos cuenta entonces que tenemos una que es una ecuación y por qué porque aquí tenemos un igual ok el igual representa que esto es una ecuación ok una ecuación que es lo que se quiere hallar en una ecuación el valor de la incógnita el valor de x entonces a veces que el valor de x solamente es uno un valor de un número hay a veces que vienen dos números ok muy bien entonces en este caso vamos a ver cuántas vienen para resolver una ecuación primero nos damos cuenta qué tipo de problema es y nos damos cuenta que aparte de la ecuación estos son fracciones son quebrados entonces como son quebrados entonces son fracciones nosotros tenemos denominadores aquí entonces como tenemos denominadores entonces tenemos que sacar un común denominador entonces aquí le sacamos el común denominador muy bien siempre que haya fracciones hay denominadores y siempre que hayan denominadores y vayan a qué a multiplicarse o a perdón a sumarse a restarse siempre se tiene que sacar un común denominador o en una ecuación también se sacan como un denominador muy bien ahora bien qué hacemos entonces vemos si en la parte de abajo hay cómo factorizar entonces vemos que aquí no se puede factorizar pero acá sí entonces aquí factorizamos abrimos dos paréntesis porque ya sabemos que este es un trinomio de la forma ya lo reconocemos entonces la raíz cuadrada de x cuadrado es x y x ponemos menos y menos por más da menos dos números que he multiplicado me den 42 y sumado porque los signos son iguales sumado me den 13 y vemos que es 7 por 6 7 por 6 42 y menos 7 y menos 6 es menos 13 se dan cuenta muy bien entonces ahora decimos ok el x menos 6 con el x menos 6 son iguales entonces lo sacamos porque son iguales ¿cuántas veces? una sola vez ok lo sacamos no lo sacamos dos veces una vez acá también tenemos el x menos 7 pero no está repetido pero alguien lo tiene que contener a este entonces ponemos el x menos 7 también ok muy bien una vez que ya tenemos ya no hay más ya no hay más cosas ya no hay más dentro abajo del común denominador entonces ¿qué hacemos? dividimos el común denominador dividido para cada uno de los denominadores primero para el primero vea estos dos paréntesis dividido para x menos 6 el x menos 6 ya está aquí entonces este se va a eliminar con este y me va a quedar x menos 7 oh entonces ponemos miren x menos 7 esta x menos 7 que me sobró se multiplica por el numerador o sea por el de arriba que sería x más 2 ahí está x más 2 acuérdense primero divido al dividirse ¿verdad? me sobró que x menos 7 porque estas dos se anularon y ese que me sobró se multiplica se multiplica por el de arriba ya está igual ahí va igual estos dos dividido para estos dos nos damos cuenta que los dos ya están aquí mira el x menos 7 está aquí el x menos 6 también está aquí oh ok eso quiere decir que los dos se van a qué a eliminar ¿qué me queda? pues nada entonces en la parte de arriba que es 13x menos 2 menos 29 no tiene con quién multiplicarse porque no sobró nada aquí en la división ¿se da cuenta? entonces solamente se pone la parte de arriba muy bien ahora vamos a continuar hasta allí se hizo todo estas divisiones y multiplicaciones ahora bien ¿qué vamos a hacer ahora? multiplicar estas dos paréntesis multiplicamos ¿cómo se multiplica? ya ustedes ya lo saben ¿verdad? este se va a multiplicar por los dos y este también por los dos más por más da más x por x x cuadrado ahí está más por más da más x por 2 2x ahora le toca el 7 menos por más da menos 7 por x 7x y menos por más da menos y 7 por 2 14 deseen cuenta ahí está muy bien igual ahí sigue el igual y al otro lado no hay nada más que hacer tiene que esperar para poder poner las cosas en orden entonces sería 3x y menos 29 muy bien ahora sí como esto es una ecuación lo que queremos saber es el valor de la incógnita entonces las incógnitas las x tienen que estar al lado izquierdo para que se puedan sumar o restar entre ellas y los números que no tienen x tienen que ir al otro lado del igual entonces aquí tenemos mire veremos x cuadrado más 2x menos 7x aquí tenemos otra pasa para acá es positiva pasa con negativa menos 3x es igual y que tenemos al otro lado el menos 29 si ven y el 14 que es un número que no tiene x pasa al otro lado donde están las x tiene negativo pasa con positivo ahí está muy bien ahora sí vamos a sumar todas las x esta no se puede sumar con esta porque este es de segundo grado por eso que tiene el número 2 estas son de primer grado y tienen el número 1 entonces quedaría x cuadrado entonces mire bien estas dos que tienen signos iguales se pueden sumar entonces esta que tiene el signo más no tiene con quien entonces la repetimos hasta que se pueda sumar ahora mire bien menos 7 y menos 3 como tienen signos iguales se suma y se pone el mismo signo menos 10x se ven igual y acá tienen signos diferentes y los signos diferentes se restan y se pone el signo de quien del mayor el mayor es menos y se restan 29 menos 14 sería 15 entonces aquí sería 15 la resta de los dos ok y se salió negativo porque el mayor era negativo muy bien pero acá también mire acá también se tienen que que restar entonces quedaría x cuadrado ok este positivo y negativo se restan 10 menos 2 8x y quedaría que el signo del mayor cuál es el mayor el 10 es negativo ahí va negativo ok igual a menos 15 entonces aquí yo me doy cuenta que el x cuadrado no se ha anulado que sigue el x cuadrado aquí como esto sigue entonces yo me pongo a mirar el problema y digo wow entonces cómo hago para despejar x si aquí tengo dos x una de segundo grado y una de primero entonces digo ok voy a tratar entonces de igualar 0 para ver qué caso de factorización puedo aplicar entonces digo x cuadrado menos 8x y este menos 15 al pasar para acá se convierte en más 15 ¿Y qué me quedó acá? Nada. Quiere decir que es cero. Entonces, estando así, yo digo, ok, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué caso de factorización le puedo hacer? Entonces digo, ok, ¿puede ser cuál? El trinomio de la forma. Ok, en el trinomio de la forma puede ser que salga. Entonces, ¿vamos a qué? A sacar el trinomio. Abrimos dos paréntesis y esto sigue siendo igualado a cero. La raíz cuadrada de X cuadrado es X y X. Ponemos el signo del segundo término. Menos, menos por más da menos. 8 por 15. 8 por 15, perdón. Dos números que multiplicado me den 15. Dos números que multiplicado me den 15 y sumado. ¿Por qué sumado? Porque los dos tienen el mismo signo. Sumado me den 8. Multiplicado los dos números me den 15 y sumado me den 8. Sería 5 por 3. 5 por 3 es 15. Y menos 5 y menos 3 se suman y salen 8. Se suman porque tienen signos iguales. Ok, ya está efectuado esto. Ay, teacher, ¿y qué más vamos a hacer? Entonces, la regla, la regla en las ecuaciones dicen que cuando dos paréntesis se están multiplicando y está igualada a cero, cada paréntesis igual a cero, cada uno por separado. Entonces, vamos a copiar esto en el lado de acá y vamos a resolverla porque no tengo más espacio. Entonces, continuamos y decimos, ok, aquí tenemos X menos 5 y X menos 3 es igual a cero. Como les decía yo, la regla matemática me dice que cuando hay dos factores y los dos están igualados a cero, cada factor, o sea, cada paréntesis es igual a cero. En este caso, esto utiliza paréntesis porque los dos se están multiplicando, pero en el momento que yo los separo uno por uno, este ya lo pongo sin paréntesis, solamente así, vean, menos 5 es igual a cero. ¿Por qué? Porque ya no se está, ¿qué? Multiplicando con nadie. Entonces, sería X menos 5 es igual a cero, pero el menos 5, como es número, tengo que pasarlo al otro lado y me quedaría X es igual a 5, ¿sí ven? 5, ¿qué? Positivo porque cambió de signo cuando pasó. Esta sería la primera X. ¿Y cómo hallamos la segunda? Con el otro paréntesis. Así también igualamos a cero y me quedaría X menos 3 es igual a cero. Entonces, quedaría X es igual, el 3 pasa al otro lado, cambia de signo y quedaría 3. Y ahí tenemos la otra respuesta. Entonces, X 5 y X 3. Vamos a revisar eso para ver si todo está bien, ¿ok? Tenemos una multiplicación aquí en este número 21, ¿ok? Pero dice aquí que simplifica. ¿Qué vamos a hacer? Pues a simplificar. Pero miren ustedes que tenemos que, antes de simplificar, tenemos que tratar de mirar si hay casos de factorización allí para que podamos simplificar. Porque ahorita yo no puedo hacer esta con esta ni nada, ninguno es igual a nadie. Entonces, para tratar de sacar más, más paréntesis, entonces necesito hacer algo. Así es que vamos a mirar qué podemos hacer en la parte de arriba. Entonces, aquí voy a poner yo dos líneas, punto y ahí está. Miren bien, ahí están esas dos líneas. En la parte de arriba, ¿qué tengo? Oh, yo me doy cuenta que tengo, a ver, en primer lugar, no puede ser diferencia de cuadrado porque esta no tiene raíz cuadrada, esta tampoco. Así es que, ¿qué? ¿Tienen algo en común estas dos? Sí, el 2. Miren bien, porque el 8 es igual a 2 por 4 y el 18 es igual a 2 por 9. ¿Se dan cuenta que tienen el 2? Oh, entonces saco el 2. Saco el 2 allí, abro paréntesis y la estoy resolviendo acá abajo. 8 dividido para 4, para 2, a 4. X cuadrado, como no hay ningún parecido en X cuadrado, entonces es X cuadrado mismo. Menos, ahí está, menos. 18 dividido para 2, a 9. Y ya sacamos ese, ese, este factor común. ¿Se ven? Ya hicimos el factor común. Vamos a ver abajo, ¿qué hay abajo? Oh, abajo veo que qué. Que hay, ahora sí hay una diferencia de cuadrado. Miren bien. Bien, como hay una diferencia de cuadrado, entonces la resolvemos porque aquí hay menos y aquí hay raíz cuadrada y aquí también. Entonces abrimos dos paréntesis. El uno va con menos, el otro va con más. La raíz cuadrada de X cuadrado es X y X. La raíz cuadrada de 1 es 1 y 1 porque 1 por 1 es 1. Bien, vámonos al otro lado. En el otro lado tengo que qué, que hay algo parecido. Mire, se lo ve clarito que es el 3. Entonces sacamos el 3 y abrimos paréntesis. Y dividimos. 3 dividido para 3, pues a 1, pero como está la X, no ponemos el 1, sino la X. Menos 3 dividido para 3, a 1. Ahí sí ponemos el 1 porque ya no hay más letra que poner. Ahí está, ¿eh? Muy bien. En la parte de abajo veo que solamente hay un número que podría ser el común denominador. El 4 es igual a 2 por 2 y el 6 es igual a 2 por 3. ¿Se dan cuenta? Entonces el parecido es 2. Sacamos el 2 y abrimos paréntesis. Y decimos 4 dividido para 2, a 2. La X, como no hay ningún parecido, es X más 6 dividido para 2, a 3. Ahí está. Muy bien. Entonces ya están resueltas que estos casos de factorización, pero a pesar de ello, todavía me doy cuenta que hay un paréntesis que también tiene otro caso de factorización. ¿A dónde? Oh, aquí, miren, en este paréntesis que está aquí. Yo me doy cuenta de que aquí estos no tienen nada iguales, pero sí tienen una diferencia de cuadrado. Porque esta es la diferencia y tiene raíz cuadrada aquí. Esta también tiene raíz cuadrada y el otro también tiene raíz cuadrada. Quiere decir que sí hay diferencia de cuadrado. Entonces solamente por ello tengo que hacerlo de nuevo aquí abajo para que usted vea cómo va a quedar esto. Ese es el 2 que está allí. Miren, ¿ves? El 2. Ahí está y sigue. Yo lo único que voy a hacer es este paréntesis. Entonces aquí abro dos paréntesis. Ajá. El uno va con menos y el otro va con más. Para esto, la raíz de 4X cuadrado, la raíz de 4 es 2. La raíz de X cuadrado es X. La raíz de 9 es 3. Lo mismo que está aquí se pone al otro lado. Sería 2X y el 3. ¿Se dan cuenta? Y lo demás, ¿qué vamos a hacer? Lo copiamos igual. Ahí mismo, X menos 1 y X más 1. Y acá igual copiamos paréntesis X menos 1 y acá también 2 y 2X más 3. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Ahora sí ya no hay nada más que hacer como factorización. Vamos a qué? A la simplificación o vamos a eliminar términos semejantes de arriba con los de abajo. Como es que en multiplicación, ahora sí yo puedo coger uno de abajo con cualquiera de los que están arriba. Cualquiera. En suma y en resta, eso no se puede. ¿Ok? Solamente se puede coger o agarrar uno de arriba con el mismo quebrado del de abajo. Ahí sí. Bien, vamos a mirar entonces. Este 2 que está aquí, ¿sí lo ven? Se puede anular con este 2 que está aquí afuera también, ¿sí ven? Yo no puedo anular el 2 de aquí con el 2 de adentro. No puedo porque este está sumando y este está multiplicando. ¿Ok? Sigamos. Ahora, comencemos aquí. El 2X menos 3. 2X menos 3 allá abajo. 2X menos 3 no hay. ¿Sí ven? No hay 2X menos 3. Sigamos al otro. 2X más 3. 2X más 3. 2X más 3. 2X más 3. Aquí está, vea. Entonces se anula esta con esta. ¿Se dan cuenta? Ahí se anularon. Muy bien. El 3. Aquí está el 3. ¿Hay algún 3 aquí afuera? No hay. X menos 1. X menos 1. Aquí está, vea. X menos 1. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está. Ya lo taché. El X menos 1 con el X menos 1 de arriba. Uno de arriba con uno de abajo. Muy bien. Ya estamos. Ahora, ¿qué me sobró? Me sobró esta porque no hay nada aquí. No hay nada. Solamente es esta. Y me sobró también el 3. Tampoco no hay nada. Entonces, vamos a poner aquí lo que me ha sobrado. Tengo el 3. A ver, vamos a poner la línea primero. Tengo el 3 por este paréntesis. Sería 3. Y el paréntesis que sería 2X menos 3. Y abajo tengo el X más 1. Bien. Yo no sé cómo venga realmente la respuesta. Ok. No sé. Pero esta puede ser la respuesta. Pero a veces ellos no quieren. En serio. No quieren a veces paréntesis arriba. Entonces, ustedes dicen. Si no me la dan con paréntesis. Ah, entonces yo la multiplico. Entonces, si usted multiplica. ¿Y cómo le va a quedar? Sería 3 por 2 son 6X. Menos 3 por 3, 9. Ahí está. Abajo le quedaría entonces X más 1. Entonces, también le puede quedar de esta manera. Una de las dos va a ser la respuesta correcta, jóvenes. La verdad, pues ellos lo presentan de la manera que ellos quieren en los exámenes. Puede ser así, como puede ser así. Por eso se la estoy dando de las dos opciones. Para que usted diga. Ay, pero es que me la dieron así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Usted sabe que tiene que destruir el paréntesis. Y eso es todo. Ok. Entonces, ahí está el problema número 21, jóvenes. Bien. Entonces, le voy a ustedes a... Déjenme ver qué hago con ustedes. Bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer el problema número 24. Para lo cual, pues, les voy a leer el problema para que ustedes sepan de qué se trata. Mire, aquí tenemos el problema, como ustedes lo pueden mirar. Ahora, dice aquí, una química tiene 10 mililitros de una solución de alcohol al 10%. Eso es lo que tiene. Muy bien. Para llevarlo al cabo, un experimento necesita una solución de alcohol al 15%. La ecuación que aparece a continuación representa el número de mililitros M de una solución de alcohol al 25%, que debe de agregar la química a la solución de alcohol de 10% para producir una solución de alcohol al 15%. Esta es la que, la ecuación que ellos nos están dando. Ok. Y la pregunta es, ¿cuántos mililitros de la solución de alcohol al 25% debe de agregar la química? Muy bien. Entonces, yo le he escrito aquí, para ver si es que algo me entienden aquí. Mire bien. Esta es la cantidad que dice la química que tiene. Ella tiene el 10% de 10 miligramos. ¿Tiene 10 miligramos a qué? Al 10%. Y el 10% siempre se lo representa como 0.1. Porque para quitarle este por ciento y llevarlo a decimal, se lo debe de dividir. ¿Para cuánto? Para 100. Al dividirlo para 100, le va a quedar 0.10 o 0.1. Usted lo puede poner 0.1 o 0.10, si usted quiere. ¿De qué? De 100 mililitros. De 100. Ahí está. Por eso, que esto que está aquí, eso es lo que tiene usted aquí. 0.1 por 100. Eso es lo que está aquí. Y lo que está acá, que es 0.25 mililitros, eso es lo que representa el 25%. Que también, llevándolo, dividiéndolo, ¿para cuánto? Para quitarle los porcentajes, se convierte en el 0.25, que es lo que tengo aquí. Y la M representa los mililitros al 25% que no lo tengo, no lo sé. Eso es lo que quieren saber. La suma de los dos, porque le va a agregar esto, esta cantidad de mililitros al 25%, se lo quiere agregar. O sea, se lo quiere mezclar, lo quiere sumar. ¿Para qué? Para que te dé una solución. ¿De quién? Al 15%, que es lo que ellos quieren. Por eso que aquí está el 15%, lo dan en número. ¿Por qué? Porque ellos lo dan en decimales. Se dan cuenta, entonces, ese sería, ese sería el motivo por el cual la química quiere saber cómo sacar el 15%, pero necesita la cantidad de mililitros. Y los mililitros está aquí. Estos serían los mililitros, la M. Por eso formó esta ecuación, para que nosotros la resolvamos y le podamos decir, mire, esta es la cantidad de mililitros que usted necesita. Muy bien. Entonces, como esta es una ecuación, yo le voy a poner una línea aquí, así de sencillo, una línea y el número uno. Y digo, ¿esto se puede factorizar? No, esto tampoco. ¿Cuál sería el común denominador? O, el común denominador sería 100 más M. Ahí está, ahí está. Ese es el común denominador. Entonces, ¿qué hago yo? Divido. Este común denominador, dividido para uno, pues no se anula nada. Entonces, me queda lo mismo. ¿Cuánto? 100 más M paréntesis. Y esto se multiplica por lo de arriba, que es 0.15. ¿Se dan cuenta? Igual. Esto ya lo saben ustedes hacer. Esto, dividido para esto, se anulan los dos porque ya están. ¿Qué me queda? Lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba? 0.1. O 0.10, así como se lo puse. Ya se lo voy a poner como 0.10 si quiere, ya. Pero es lo mismo, ¿ok? Por 100. Y más 0.25 M. Ahí está. Ya está. Miren, ya dividimos esto para cada uno de los denominadores. Y ahí salió eso. Muy bien. Ahora sí, vamos a multiplicar 0.15 por 100. Al multiplicar 0.15 por 100, es como que fuera 15. Utilice su calculadora si usted gusta, ¿verdad? Agarre su calculadora y mire si lo que yo estoy haciendo está bien. 0.15 por 100. Ahí está, el 15. ¿Se da cuenta? Más por más da más. 0.15 por M se juntan los dos. 0.15 M. Ya está. Ahora vámonos acá. 0.1 o 0.10 por 100. Agarre su calculadora y diga 0.1 por 100. Y sale 10. 10. Aquí sale 10 en la multiplicación. Más 0.25 M. ¿Se da cuenta? Ahí está. Muy bien. Ya está. Ya está solucionado como quien dice la división y los paréntesis y todo ello. Ya está listo, listo. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Ah, muy bien. Entonces traemos. Mire bien. Traemos esta, este, que es este. Este, que tiene la incógnita M. La traemos para acá. Al traerla, como es positivo, se va a convertir en negativo. Entonces aquí sería, mire. Acá tenemos 0.15 M. Como viene esta, sería menos 0.25 M. Es igual a 10, que está aquí. Pero este, que es 15, se va para el otro lado y se convierte en menos 15. ¿Se da cuenta? Este se quedó. Este pasó acá. Está sumando. Pasa a restar. Este, ahí está. 10. Y este, que es un número que no tiene incógnita. Ahora, como es, está sumando, pasa a restar también. Aquí se restan los dos. 0.15 menos 0.25 sería 0.10. ¿Se da cuenta? Menos, porque el mayor se pone el 5 del mayor. 0.10 M. ¿Ok? Sigamos. Igual. Este positivo y este negativo se restan. 15 menos 10, 5. Y es negativo. Ahí va, negativo. Despejo la M. Despejo la M. M es igual. Menos 5. Y este, como está multiplicando, pasa a dividir. Ahí está. Menos 0.10. M, que es el número de mililitros que necesita. Menos por menos, da más. 5 dividido, o sea, para 0.10, 50. Eso es lo que le sale. Es 50. Entonces, ¿cuál es su respuesta, entonces? En este problema, que la química necesita 50 mililitros de un alcohol de 25% para poderlo mezclar. Entonces, la respuesta es 50 mililitros. Y la respuesta es 50 mililitros de un alcohol de 15% para poderlo mezclar. Entonces, ¿cuál es su respuesta, entonces? Y la respuesta es 50 mililitros de un alcohol de 15% para poderlo mezclar.